Daniel Filmus también hizo su cierre de campaña y consideró que es posible revertir el resultado en esta segunda vuelta. Además, hace minutos, la jueza Servini de Cubría aceptó el pedido de Filmus de ser querellante en la causa en la que se investiga la presunta campaña sucia contra su candidatura. Artistas y destacadas personalidades de la cultura, ciencia, organizaciones barriales y de participación comunitaria acompañaron el cierre de campaña de Filmus y Tomada en el mítico bar Homero Manzi. Nosotros no creemos, no creemos de ninguna manera que las cartas están echadas de antemano porque hay predeterminación respecto del voto de la gente o porque la gente no tiene integración de alguno. Nosotros confiamos en los que viven en esta ciudad y nos dirigimos a ellos. Quizás nos dirigimos públicamente por última vez con Carlos Hoy aquí para apelar a esta oportunidad histórica que tenemos todos los porteños y las porteñas, todos los que habitan en esta ciudad, el próximo domingo. El próximo domingo no se puede votar en blanco. El próximo domingo nadie se puede quedar en la casa diciendo que no le preocupa el resultado electoral. Nadie puede votar en blanco el próximo domingo. No hay lugar para grises el próximo domingo. El próximo domingo se dirime entre dos modelos de ciudad y cómo va a ser nuestro futuro en los próximos cuatro años. Fundamentalmente le hemos hablado a todos aquellos que no votaron en la primera vuelta porque queremos decirles que para construir una ciudad con todos necesitamos de todos. Necesitamos que el domingo 31 de julio vengan todos a votar. Ese día todos podemos llegar a nuestro mensaje de que queremos que Buenos Aires esté mejor. Más allá de los resultados, estaré con este proyecto. Es un lujo tener a Daniel Filmus. Educación, trabajo, compromiso, honestidad, humildad. Yo lo conozco hace mucho a Daniel y sé muy bien quién es. Así que estoy acá con mucho orgullo, te lo digo con todo mi corazón. Con mi corazón estoy acá. Pensamos que la cultura es un elemento central de nuestro proyecto político. Además es un elemento central de la ciudad. Una ciudad que tiene una riqueza y una diversidad cultural que es destacable en todo el mundo. Y nosotros abonamos y apostamos a fundir y construir cultura también desde lo colectivo. Por eso una de las propuestas centrales de Filmus fue la cultura. Así que estamos acompañando a Daniel.